Esto, vamos a sacar el grafo un minuto, es un documento exclusivo de C5N, es el espejo del baño. Este mensaje se lo escribió, supuestamente la asesina Adriana Cruz, 41 años, a su hija de 15. Que le voy a contar qué pasó con la hija. Flor, te amaré forever, por siempre, disfruta la vida y le da algunos consejos. Eso es lo que escribió en el espejo del baño, en el espejo del baño. Flor, de 15 años, estaba durmiendo en su habitación. La cama de la nena da con una pared y del otro lado de la pared está el baño, en donde está el jacuzzi, en donde ahogaron al nenito de 6 años. La nena, la adolescente, escuchó ruido de agua y escuchó algún grito. Pero no más que eso, se durmió. Esto está todo corroborado, es así, pasó así. Vamos a seguir viendo la vivienda, la casa. Seguramente usted le han contado, le han dicho, ha escuchado que la mujer escribió en las paredes de la casa con aerosol. Ahí está, es esto. Psicópata, manipulador, mentiroso, miserable. Son algunas palabras, frases, que escribió por toda la casa. Ahora, le cuento algo. El aerosol, ese aerosol, el aerosol que utilizó para pintar las paredes, fue lo único que no apareció. Fue lo único que no encontraron en la vivienda. Vamos a ver la siguiente imagen. Esta camisa, HDP, es un insulto, se dará cuenta, estaba en la casa. Ya va a ver que hay varias vestimentas que están así. Porque esta ropa pertenecía, o pertenece a Carlos Vázquez, el ex marido. Ropa que le quedó en la casa después de divorciarse. Y toda la ropa fue pintada también con ese aerosol. Incluso ropa de la criatura. Hay una camisa, fíjense, toda pintada. Así estaba el interior de la vivienda, así lo encontraron. Así apareció. El interior de la casa, en el country San Eliseo, en el límite entre San Vicente y Presidente Perón, los partidos de San Vicente y Presidente Perón, en donde se produjo la muerte, el asesinato, el horroroso asesinato, de una criatura de seis años. Vamos a ver otra imagen. Esto está en una habitación. Loca de amor. En una habitación, en un dormitorio, de la casa, la mujer estaba encerrada. Adriana Cruz, 41 años, estaba encerrada y se había cortado. Aparentemente con la intención de quitarse la vida. Encontraron en el lugar un cortapluma y estaba sentada en el piso de la habitación del dormitorio, habitación que había pintado en las paredes. Lo que usted está viendo son documentos exclusivos de la causa, del expediente que conmueve al país. El fiscal Leandro Heredia, usted ya sabe, indagó a la mujer que se negó a declarar. El juez de garantías, Masi, ordenó la detención, la procesó, por el delito de homicidio doblemente calificado. Ahora serán los especialistas quienes dirán si sufre algún tipo de patología, si está loca o no, concretamente. La mujer que no se la ve arrepentida mató al hijo para vengarse de su ex marido porque éste la dejó. mujer que estuvo en tratamiento psiquiátrico o está en tratamiento psiquiátrico y estuvo 40 días internada en un hospital, en un instituto psiquiátrico de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, en noviembre pasado. Esa es la ropa que vestía el día del hecho Adriana Cruz, 41 años. Esa es Adriana Cruz. De nacional brasileña, tres hijos, ahí está. Esa es su imagen. Así la encontraron. Así estaba. Lo que usted está viendo son documentos exclusivos del expediente que conmueve al país. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? Algún dato más. Algún dato más. De acuerdo a lo que han determinado los peritos de la causa, o el médico forense que practicó la autopsia al cuerpo del nene y además analizaron, vieron a esta mujer, el nene intentó resistir como pudo el ataque. Primero lo intentó estrangular con una corbata, una corbata del marido, o del ex marido, del papá de la criatura. Después lo golpeó. El nene se defendió porque la madre tiene lo que se llama estigmas guiales, guiales, arañazos. El nene como pudo, la arañó a su propia madre defendiéndose. Era una actitud, una reacción instintiva, pero nada pudo hacer. Una mujer de 41 años agrediendo a un chico de 6. Y el nene fue ahogado. En el jacuzzi, que como le dije recién, el jacuzzi da una pared. Detrás de esa pared está la habitación de Flor, la nena de 15 años que estaba durmiendo. Y en esa cama queda contra esa pared. El fiscal Leandro Heredia, el fiscal de la causa, que trabajó con la gente de la DDI de La Plata, el jefe de la DDI de La Plata, es un comisario que se llama Juan Domingo Ibarra, que tiene muchísima experiencia y ha esclarecido muchos casos. El fiscal Heredia habló y dijo lo siguiente. La mujer prefirió callar, hizo silencio, no declaró y me trató con desdén. ¿Ningún signo de arrepentimiento, de consternación de lo que había hecho haber un embasado de su hijo? No dijo absolutamente nada. ¿Quién hizo esto? ¿Quién produjo esta cruel matanza? Es una persona absolutamente despreciable, abyecta, aborrecible. Todo lo hace pensar de acuerdo a lo que uno puede inferir del cuadro general y de la prueba colectada y, digamos, discernida en su totalidad. La prueba no se analiza en forma aislada, se analiza en juego armónico. Que habría algún tipo de venganza, era una relación tortuosa, era una separación complicada, que no escapaba a la normalidad de las desavenencias consulales que pasan en cualquier matrimonio. Es imputada, de acuerdo a los preliminares, exámenes médicos, psiquiátricos, la mujer estaba en sus cabales. El padre es un padre presente, iba con regularidad a visitar a sus hijos y en esta visita o a retirar a los hijos, ahí se producían las discusiones. Realmente, muy lamentable, muy dantesco y que realmente en mis años de fiscal, que son casi doce, jamás, jamás tuve este contacto. Estamos viendo, reitero, son imágenes del expediente, documentos exclusivos de la causa. Esa es la frase que escribió la madre, la mujer y la asesina, Adriana Cruz, para una de sus hijas, Flor, te amaré por siempre, forever, disfruta tu vida, entre otras expresiones. Esto apareció en el baño de la casa. Si de fondo es un perito de la policía que está sacando una foto, ¿no? La madre, para el fiscal, en principio es imputable, por eso lo indagó. Ahora se viene toda una serie de estudios que se van a realizar para determinar si no sufre algún tipo de alteración mental que determine que esta mujer es inimputable. En principio se la trata como imputable, por eso la han enviado a un lugar de detención en donde va a quedar alojada hasta que se determine precisamente si se va a seguir con el juicio o no. Pero reitero este dato, en febrero pasado, ahí vemos más fotos de la vienda, esto es el interior de la vienda, ¿verdad? En febrero pasado el contador Vázquez se presentó en una fiscalía y radicó una denuncia contra la mujer, una comisaría, en realidad la denuncia fue a la fiscalía, la UFI 5 de La Plata, por supuestos hechos de tentativas de homicidio, pero nos relata que cada vez que iba a la casa a buscar a sus hijos, un padre presente, de acuerdo a lo que han podido reconstruir los investigadores, ahí había enfrentamientos, pero muy violentos con la mujer, pero además había llegado a descubrir a través del relato que le ha hecho una de sus hijas que la mujer le había dado algunos medicamentos a los chicos aparentemente con la intención de matarlos, esto es denuncia que está en la causa, pero además colgaba sogas, lo que vemos es un pasillo, fíjese los padres de los pasillos, están todos pintados y sangre, y sangre, .